En Buenos Aires, Celu, podés encontrar variedad en equipos importados con garantía y cambio inmediato por fallas dentro de las 48 horas. Clic arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. Aprovecho que tengo la comida en el horno para poder hacer el análisis de los auriculares de AKG que vienen en el Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Arranquemos. La verdad no sé a quién se le ocurrió decir, ah sí, vamos a meter auriculares con un valor de 100 dólares adentro de la caja y que se van a escuchar bárbaro sin haberlos siquiera probado antes de meterlos en esa muy linda y hermosa caja. Porque antes de arrancar, veámoslo un poco físicamente. Vamos a ver qué son auriculares in-ear clásicos. Se les puede sacar la puntita de silicona de esta manera. La podemos volver a poner así con un poco de ganas y de paciencia. Ahí está, perfecto. La forma es bastante ergonómica. De hecho tienen un muy lindo guardacables. Fijémonos que es bastante flexible y muy generoso. Después por supuesto si seguimos tenemos acá los controles de volumen hacia arriba y hacia abajo. Después de play y pausa también con un pequeño guardacables. Es decir, están bien construidos. En la unión también tenemos una pequeña separación que nos permite subir esto más hasta arriba, hasta acá. Por ejemplo para que no se nos separe el cable un montonazo si por alguna razón lo necesitamos. Y después por supuesto siguiendo por un cable mallado en tela. A diferencia de esta zona en donde no está mallado. Que nos lleva finalmente hacia el puerto de 3,5 milímetros de 4 polos. O sea, T-R-R-S. Y la verdad es que son bastante lindos en lo que respecta a diseño. Y también sinceramente son bastante cómodos. Fijémonos que tenemos una muy pequeña inscripción. En este caso acá que dice R. Por lo tanto nos va a decir que este va a la derecha. Vamos a intentar ponerlos así nomás. Y la verdad es que quedan bien puestos. Son cómodos. Los usé por un buen largo rato y no me molestan. No se salen fácilmente. No se caen. Están bien diseñados del lado de diseño físico. Y aparte otra vez. Son bastante atractivos. Son relativamente sobrios. No son muy llamativos. El tema es que... No se que paso pero... Se olvidaron del tema del sonido. Porque... Son uno de los peores auriculares de teléfono de gama alta. Que vienen dentro de la caja que probé. O sea, vamos a empezar por lo más obvio. Y por qué no, imperdonable. La respuesta de frecuencias bajas es prácticamente inexistente. Les voy a contar qué fue lo que hice para probarlos. Porque en los primeros 5 minutos que los probé dije... No, no puede ser. Claramente hay algo mal. O sea, no puede ser. Entonces lo que hice fue, por ejemplo, algo que a veces se recomienda hacer. Que en realidad no debería hacer ningún tipo de cambio. Pero por las dudas, estilo ese tipo de soluciones mágicas que uno no sabe por qué. Pero a veces funcionan. Lo que hice fue, por ejemplo, soplar hacia el driver por si estaban trabados los dos drivers. A ver si tal vez justo no estaban pudiendo reproducir correctamente una frecuencia. Lo cual no tiene lógica. Pero les hice igual para descartar absolutamente todo lo que pudiese descartar. Antes de decirles a ustedes que los auriculares no están buenos. Hice eso. Mismo nivel de presión sonora en lo que respecta a frecuencias bajas. O sea, prácticamente nada. Después lo que hice fue conectarlo a la PC. Directamente a la madre. Y después también a través del FIO Q1, que es un amplificador portátil. Que si no lo vieron su review lo tengo acá. Y los probé con un generador de frecuencia. Y hay que decir una realidad. Por lo menos puede reproducir esas frecuencias. Incluso puede sentir hasta entre 10 y 15 Hz. Cosa que está genial. Y sí, los reproduce. O sea, se pueden escuchar. Obviamente teniendo el volumen bastante alto. El tema es que el nivel de presión sonora. O sea, el SPL de las frecuencias bajas al lado de todas las demás. Es demasiado bajo. Entonces por más que convencemos. Por más que ecualicemos y levantemos un montonazo. Las, por ejemplo, bandas de 25 a 85 Hz. La verdad es que no hace mucha diferencia. Y para que se den una idea los probé. No solamente con la PC directamente. Sino con el FIO Q1. También con el Galaxy S8 Plus. Y con el Galaxy S8. Es decir, agoté todas las opciones posibles. Del lado de frecuencias medias están aceptables. Y en lo que respecta a frecuencias altas también lo mismo. Definen relativamente bien en frecuencias medias. O sea, no es que no tienen nada de detalle. El tema es que la experiencia es tan mala. Porque le falta una buena parte de la experiencia musical. Que son las frecuencias bajas. Y no estoy pidiendo que me peguen unos bombazos terribles en las orejas. Y que se sienta como que me vibra toda la cabeza. O sea, ni siquiera está a 45 kilómetros de eso. O sea, es simplemente un tema de que no se escuchan casi nada. Es más, parece uno de esos parlantes en donde son tan chiquitos. Que son solamente un Twitter. Y que levantan frecuencias medias, altas y altas. Es, la verdad que, incomprensible. No entiendo como esto salió de la fábrica de esta manera. Si, ya sé, dijeron por ahí que no son de AKG o de AKG. Sino que son de Samsung pero que están afinados por AKG. La verdad, a mí sinceramente no me interesa. Porque el resultado es lo que tenemos acá. Y para aquellos que seguramente abajo en los comentarios me van a decir. Ah, no, pero justo los que probaste vos estaban malos. Acá tengo los de la caja del S8 Plus. Fíjense, tengo literalmente dos pares de auriculares en mis manos. Son todos distintos, están viéndolos en tiempo real. Y los dos suenan exactamente de la misma manera. Así que lamentablemente son, digámoslo en pequeño resumen, malísimos. Por lo menos la experiencia musical que probé es una desgracia. Y si estaban pensando en comprarse el S8 o el S8 Plus. Y justo tenían unos auriculares medio viejos o que estaban medio rotos. Y iban a decir, bueno, por lo menos me vienen unos auriculares geniales adentro de la caja. Entonces no tengo que gastar plata de más para comprar otros. La verdad es que no la van a pasar tan bien. Y lamento informarles que si quieren un poco mejor, en realidad mucha mejor calidad de sonido. Van a tener que sí o sí comprarse otros auriculares. Porque lamentablemente estos directamente los dejaría adentro de la caja. Así como vinieron guardaditos con su film. Y ni siquiera los probaría. Porque realmente así de poco me gustaron. Para cerrar, es una lástima. Porque está buena la iniciativa del lado de Samsung de prestarle atención al tema de sonido. Especialmente teniendo en cuenta que el parlando de altavoz del S8 no está muy bueno. Pero que tengamos este resultado. Que es una cosa cualquiera. Donde simplemente tal vez se atajan un poco de ponerle la marca AKG y nada más. Otra vez. Es un desperdicio de oportunidad. Así que este fue el análisis de los auriculares de AKG o AKG. Que vienen en la caja de los Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Otro más? No sé si suscribió. Mételo, dale. No. No.